PAMPITA Ciudad Magazine Viral es fanática. Pampita no se perdió en Superclásico. Es una de las modelos más reconocidas de la Argentina. Carolina pisa fuerte en el mundo de la moda y del espectáculo. Por eso, muchos se sorprendieron cuando vieron a Pampita, 40, alentando a los jugadores de Boca Juniors en la bombonera. Carolina no se perdió el primero de los dos Superclásicos que definirán al campeón de la Copa Libertadores de América 2018. Y días después volvió al estadio, luciendo la camiseta, pero por otro motivo. La excusa fue la presentación de un reloj exclusivo para los hinchas. Emocionada, la modelo aprovecó para sacarse fotos con todos los jugadores y las publicó a través de sus redes sociales. Me encantó acompañarlos, expresó Pampita, que el sábado 24, día del partido de vuelta, estará alentando desde algún lugar al club de sus amores. Fan número 1 ¡Gracias!